Música Me castiga Dios Porque aún te quiero sabiendo que engañas a mi corazón Te sigo queriendo, me sigues mintiendo Y vivo engañado sabiéndolo yo Muchas veces en silencio estoy llorando Y bebiendo la amargura de mi llanto Me da pena de mí mismo por cobarde Al callarme la vergüenza de tu engaño Me castiga Dios Porque aún te quiero sabiendo que engañas a mi corazón Sabiendo que tú no mereces que nadie Te mire un momento ni por compasión Música Me castiga Dios Me castiga Dios Porque aún te quiero sabiendo que engañas a mi corazón Te sigo queriendo, me sigues mintiendo Y vivo engañado sabiéndolo yo Me castiga Dios Me castiga Dios Te sigo queriendo, me sigues miles Me castiga Dios Y ahí su texting Vida 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 Vida